¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a todos ustedes del Pastor Quillono. Este programa está dedicado a hablar de experiencias de oración y realmente es el poder más grande que existe en el universo. Al iniciar este nuevo año, 2023, hacemos compromisos, promesas, votos, deseos de mejorar en la vida, en la familia, en los bienes materiales, en la salud. Sin embargo, al poco tiempo ya empezamos a quebrar nuestras promesas, nuestros compromisos. Déjenme decirles un pequeño secreto que es realmente poderoso. En lugar de hacer todo lo posible con tus fuerzas por cumplir tus promesas, ¿por qué no permites entregar tu voluntad a la voluntad de Dios en oración? Y tu débil y frágil voluntad, al ser entregada en la voluntad de Dios en oración, se hará omnipotente, porque Dios es omnipotente. Él puede hacer los cambios que tú no puedes, no has podido hacer a lo largo de los años, sencillamente porque Él sí puede. Nosotros somos frágiles, débiles, fracasamos en nuestras propuestas de vida y nos sentimos cada vez más agobiados bajo el peso de la culpa, de la condenación. Hoy iniciamos o estamos iniciando un nuevo año con nuevas posibilidades, infinitas posibilidades, pero va a depender de tu actitud, con lo cual buscas a Dios mientras puedas ser hallado. Recuerda, no sabemos lo que va a venir en este 2023, pero sí sabemos en las manos de quién estamos, en las manos del Dios Todopoderoso y que es tu Padre amoroso. Así que, aunque las cosas no suceden como uno piense, sí sabemos quién está al control. Y recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que, no tengas miedo, ten valor para enfrentar cada día de este 2023, pero encomienda al Señor tu camino y Él hará. Reconoce, digámoslo así, tus debilidades delante de Él y depon toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Esta noche hablaremos con una joven estudiante y profesional que se ha superado año tras año y que, puesta la fe en Dios, ella ha encomendado su futuro en las manos de Dios. Ella nos va a platicar de su Padre amoroso que está en los cielos, el Dios omnipotente, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Un Momento de Paz Queridos, como alguien ha dicho, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha dirigido en el pasado y que olvidemos las experiencias, las lecciones que Dios nos ha dado. Es como si la humanidad cayera en una especie de Alzheimer, olvidando todas aquellas grandes experiencias que Dios ha manifestado constantemente en el día a día. Así que esta noche hablaremos con Jenny Pett. Gracias, Jenny, por estar con nosotros. Buenas noches, Pastor. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio acompañarlo en esta noche. Amén. Cuéntanos algo de ti, de tu trasfondo, qué haces, a dónde naciste, algo para que nos familiaricemos contigo. Claro que sí, Pastor. Yo nací en Villahermosa, Tabasco, el 7 de mayo. Soy de una familia adventista, la segunda de tres hermanos. Estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas aquí en la Universidad de Montemorelos. También cursé una maestría en Ciencias Computacionales en el año 2015. Y actualmente me encuentro con los estudios del doctorado en Educación. Trabajo en la Facultad de Ingeniería como docente. Excelente. Gracias a Dios. Y fue en tu hogar donde aprendiste a orar. Cuéntanos algo de esa experiencia de cómo mamita, tu mamita, tu papito, te ayudaron a aprender el arte y la ciencia de la oración. Sí, 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 definitivamente en casa. En casa es la primera escuela que nosotros hemos tenido y fue donde mi mamá me enseñó a orar. Incluso desde antes que yo naciera, ella ya tenía los folletos de Escuela Sabática, los estudios y me contaba las historias. Aún en el vientre. Aún en el vientre. Qué maravilla. Son, digámoslo así, experiencias premaritales que has tenido, ¿no es cierto? Que es importante. Es muy importante. Inclusive la música establece un vínculo muy especial, ¿no? Bueno, la ciencia cada vez corrobora muchos de estos, de estas lecciones, estas cosas, fenómenos que se manifiestan cuando una persona, una dama, una mamá futura está preparándose para establecer los mejores vínculos de amor con sus criaturas, con sus hijos. Sí, prenatales. Prenatales, claro. Exactamente. Sí, no, no, y de hecho este programa si están viendo jóvenes o futuros padres, la importancia de prepararse para cuando formen un hogar. Definitivamente. Van a pasar algunas fotos que nos van a mostrar algo de tu familia. ¿Puedes contarnos algo al respecto? Sí, pastor. En la primera imagen que estamos viendo podemos ver a mi mamá precisamente contándome estas historias a través de una manera visual. Recuerdo que en casa tenemos una habitación exclusiva para el estudio. Entonces ahí el franelógrafo, las figuras de fieltro y de esa manera yo fui aprendiendo más de Jesús, más de la Biblia y sobre todo la oración. Amén. Hay otra figura o hay otra foto que ilustra un poquito más de edad contigo. Cuéntanos. Sí, en esta imagen la recuerdo muy bien porque fue el día que nació mi hermano más pequeño, Rudy. Y en este sábado, pues cada sábado nos disponíamos a ir a la iglesia. Para mí era el día que más me gustaba. Hasta la fecha todavía es el día que más me gusta. Y estamos como familia. Mi mamá embarazada de Rudy, mi hermano mayor, Randy, y también estoy yo. Mi papá no sale porque es el fotógrafo. Y bueno, vamos a ver la última que tenemos allí, ya más grandecita, inclusive con tu hermano, uno de tus, el más pequeño, graduando, creo. Sí, 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 claro. Esta foto fue en el 2017 en la graduación de Rudy. Los tres estudiamos aquí en la universidad. Mis papás también estudiaron aquí, incluso desde Linda Vista. Así que, pues, podemos decir que toda nuestra educación ha sido educación adventista. ¡Ay, qué bonito! Porque en el hogar empezaste con esa educación, continúas en la universidad, en los diferentes grados, niveles de educación y hasta llegar a la universidad y posgrado también. Tú eres hija del sistema educativo adventista. Sí, propiedad adventista. Y trabajas para esta universidad. ¡Qué maravilloso! Cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti, Jenny? Pues, la oración para mí ha sido una comunión con Dios, lo que me ha permitido llevar esta intimidad. Recuerdo desde mis edades tempranas, cómo Dios ha estado presente a través de la oración y de las múltiples maravillas que podemos visualizar. Si nos detenemos a contemplar cada acto. Recuerdo cuando era pequeña, le voy a contar una historia, Pastor. Pues, resulta que yo tenía el cabello corto y muy delgadito, muy finito y no me crecía. No me crecía. Increíble, porque lo sientes largo y abundante. Todo lo contrario. Y recuerdo que le decía a mi mamá, mi mamá le decía, mami, yo quiero tener el cabello largo. Y me dice, pues, pues, ora. Fue su respuesta. Y en esta edad temprana, yo oré y le pedí a Dios, yo quiero tener el cabello largo. Y Dios me lo concedió. ¡Qué maravilla! O sea, Dios tiene cuidado aún de los detalles de la vida. Cuando se realizan oraciones sinceras, profundos, para manifestar una evidencia de su presencia, guiando su vida desde pequeño. Así es, Pastor. Dios tiene cuidado hasta de los detalles más pequeños. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Cuéntanos alguna otra historia que haya pasado cuando eras niña, quizás, jovencita. Sí, tengo una historia también más reciente. Yo trabajaba para la dirección de posgrado de investigación, cursando una beca para cuando estudié la maestría. Y me encontraba organizando la feria de investigación. Este evento donde se presentan todos los trabajos de la universidad que se han elaborado. Y estábamos afinando los últimos detalles, las entregas, los premios. Y fuimos a Monterrey. Entonces, en el camino de regreso, la lluvia estaba densa. Y nos ocurrió un accidente, Pastor. Pero resulta que mi mamá había venido de visita en esas fechas. Entonces, ella subió a la terraza de la casa, como que tenía un presentimiento. Y se puso a orar por mí. Ella me contaba que en su oración decía, pues, Jenny, es tuya. Yo te la entrego y cuídala. Y prácticamente, ella me entregó a Dios en esa ocasión. Desde siempre, siempre, ella ha orado por nosotros. ¿Desde el centro? Sí, 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 siempre ha estado. Mi mamá ha estado orando por ti. Sí, 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 Pastor. Y en esa ocasión lo hizo de una manera especial. Y precisamente, en el viaje ya de regreso, ese mismo día, a esa misma hora, normalmente, yo tenía una mala costumbre de no ponerme el cinturón de seguridad. Yo iba en la parte de atrás. Entonces, venía preparando, pues, los últimos detalles, la computadora, papeles, escritos y demás. Que, pues, para mayor facilidad, yo no llevaba puesto el cinturón. Y sentí que debía de guardar todas las cosas, recogerlas, meterlas en la mochila, el celular, la computadora, papeles y demás. Sentarme y colocarme, o sea, sentarme en un espacio adecuado y colocarme el cinturón de seguridad. Y así lo hice. Dije, bueno, voy a hacer esto. Me senté y recosté mi cabeza sobre la ventana y cerré los ojos. No había pasado ni cinco minutos, Pastor, cuando comenzamos a dar vueltas sobre la carretera. Tres vueltas sobre la carretera, aquí por la cuesta de las Garrapatas, en la carretera Monterrey-Montemorelos. Y por milagro salimos ilesos. O sea, el carro se detuvo en la acera del centro. O sea, corría el riesgo de que el carro siguiera rodando y se fuera del otro lado. Y se podía impactar o algún árbol en el centro, que ya previamente habíamos visto dos accidentes, por lo menos. Entonces, gracias a Dios, el carro se detuvo en medio, con las llantas abajo. Y nosotros pudimos desabrocharnos el cinturón y salir caminando. Tú adjudicas este, digamos, milagro de que tú te hayas puesto, porque fue crucial, fue clave que tú te hayas puesto el cinturón de seguridad. Y que, aparte de eso, de que a pesar de haberse dado vueltas, volteado el carro y demás, no les haya pasado gran cosa a ustedes. Así es, Pastor. Gracias a Dios. La oración de tu madre puede mucho, tiene mucho poder, ¿verdad? Porque ella sintió la necesidad de salir y orar por su hija, que había salido a Monterrey, que regresaba, el tiempo estaba lluvioso, muy oportuno. Sí, Pastor. Y fue un milagro, porque quién sabe dónde estaría Jenny si no se hubiera puesto eso. Hubiera sentido el deseo, el anhelo de ponerse el cinturón, ¿no? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, de lo contrario, sería otra historia. Otra historia, que quién sabe si lo estarías contando. Exactamente. Porque Dios es bueno. Dios es infinitamente bueno. Dios es bueno. Por eso invitamos a todos ustedes, queridos, que nos unamos en oración, oremos los unos por los otros, que no nos sintamos solos, no nos aislemos. Somos una gran familia en Cristo Jesús. No importa de qué denominación religiosa seas. Todos fuimos comprados con esa preciosa sangre como propiedad suya, de su familia. Él dejó las mansiones del cielo siendo Dios y se hizo hombre para que tú llegues a ser hijo de Dios o hija de Dios. Así que envía tus pedidos de oración y esos pedidos de oración estarán pasando en pantalla para que todos nos unamos a orar por esos pedidos de oración. Desde luego, hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración y otros grupos que se reúnen con nosotros para orar por tus necesidades. Pero no solamente son necesidades, también agradecimientos, alabanza, reconocimiento de todo lo bueno que ha sido Dios durante el año pasado y en estos primeros días de este año. Así que envía tus pedidos y agradecimientos a los medios que están pasando en pantalla para que podamos leerlos todos y poder orar los unos por los otros. Y que nadie quede aislado, solitario. Este año tiene que ser un año de renovados propósitos, de entrega a Dios para que Él obre el querer como el hacer según su buena voluntad de nosotros. Entonces, Chene, realmente es maravilloso cómo Dios te ha dirigido y te ha permitido superarte, ¿no es cierto? ¿Podrías contarnos alguna otra historia de tu vida en donde Dios haya manifestado su presencia? Sí, Pastor. Ahora que retomando, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es amor. Su esencia misma es amor y en ese amor, en ese cuidado que nos tiene como hijos y está en cada etapa, en cada parte que nosotros, a donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Y yo no sé cuántos de aquí de los televidentes mantienen una relación sentimental o de afecto y cuando uno ama a esa persona, quiere a esa persona, desea estar en constante comunicación con Dios. Y es así que a través de la oración es el medio por el cual nosotros podemos mantener esa relación con Dios. Fíjate que esta mañana estaba yo pensando en esto exactamente lo que has mencionado, porque cómo mantener durante este año 2023 una relación hermosa con Dios en oración, en estudio de la Biblia, en obediencia a Él. Nace de ese vínculo amoroso, esa relación, no es, digamos, no es que nos nazca naturalmente la búsqueda del Dios santo, puro y bueno, porque nosotros tendemos a lo malo, a poner en primer lugar nuestros deseos, generalmente pasiones. Y añoramos muchas cosas que realmente nos harían más mal que bien y Dios lo sabe, pero cuando uno entrega la voluntad débil, frágil de uno en las manos, en oración, sinceramente en las manos del Dios bueno, amoroso y todopoderoso, se realiza un cambio de mentalidad, un cambio donde tu fragilidad, mi fragilidad, mi debilidad, mis tentaciones, digámoslo así, las entrego en las manos de Dios, el que es omnipotente. Entonces cuando yo le digo no se haga mi voluntad, sino la tuya, entonces la voluntad de Dios se hace cargo de mi voluntad. Así es. Y mi voluntad débil y frágil se hace omnipotente como la voluntad de Dios, mi voluntad es la voluntad de Él y la voluntad de Él es mi voluntad. Y nos fusionamos en amor y vamos creciendo en ese amor y ahora ya no lo hacemos a la fuerza, porque requiere cierta disciplina al principio, después ya no quiere uno parar, porque así es una relación con otra persona que te gusta, te agrada platicar, estar con esa compañía, te eleva, te ennoblece, te hace feliz. Imagínate con Dios, pues nosotros sentimos feliz que todo el año, cada día, cada momento podamos tener la presencia de Dios. Y dice la Biblia que hay gozo, en la presencia del Señor hay gozo. Qué maravilloso. Sí, pastor, y le pertenecemos a Dios. Él nos dice, mío eres tú, te puse nombre. Él fue el que... Qué grande es Dios. Cómo olvidar las grandes cosas que Dios ha hecho, aunque a veces no entendemos lo que nos pasa. Tú viviste una situación donde precisamente fue una situación dolorosa que has pasado. Cuéntanos algo de cómo experimentaste el amor de Dios en medio de la pérdida del sufrimiento. Sí, pastor, este año a mi mamá le detectaron una enfermedad renal crónica. Entonces, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Quizás en medio del dolor, del sufrimiento, no podamos ver o sentir, pero Dios está ahí. Porque realmente, Jenny, vivimos en un mundo donde hay maldad, hay pecado y demás. Entonces, los hijos de Dios vivimos como testigos de Dios y a veces sufrimos las consecuencias que cualquier otro ser humano, bueno o malo, sufre. Como la muerte, la enfermedad, el dolor, pero nuestra actitud, nuestro consuelo, nuestra fortaleza no está en nuestras fuerzas. La última palabra no la tiene el médico. Así es. La tiene Dios. Estamos en medio de un conflicto. Entonces, desde esa perspectiva sabemos que existe el mal, que existe la enfermedad, que existe el dolor, pero también existen las cosas bellas. A través de este proceso podemos, hemos como familia, hemos visto la mano de Dios presente en cada etapa. Me gusta mucho la historia, Pastor, de los amigos de Daniel, cuando estos iban a ser arrojados al horno si desobedecían y le dijeron al rey. Si desobedecían al rey. Sí, si desobedecían al rey, que era la cuestión de que adoraran a una estatua. Entonces, ellos dijeron, sepa, seo rey, que no vamos a inclinarnos. El Dios que tenemos puede librarnos, pero también puede no hacerlo. Y si no lo hace, tampoco nos vamos a inclinar. Qué fidelidad, qué maravillosa fortaleza de carácter, firmeza de voluntad para hacer la voluntad de Dios, aunque se desplomen los cielos. Sí, y en la Biblia tenemos estas historias para nuestro bien. Entonces, haciendo la analogía, yo muchas veces oraba y pensaba, Dios tiene el poder para sanar a mi mamá. Dios tiene poder para quitar toda enfermedad, pero también respetar su voluntad. Si así no quiere, como menciona Job, él da, él quita y su nombre debe ser alabado. Sí, porque realmente Dios conoce el futuro y Dios sabe lo mejor para cada uno. Uno ora pidiéndole lo que cree que es lo mejor, que es su voluntad. Y Dios, por eso es tan importante orar, porque Dios nos habla a través de la oración, tanto como nosotros le hablamos a él. Es un diálogo de doble vía. Entonces, es ahí donde al perder a tu mamita, digámoslo así, al perder relativamente, porque realmente se ganó para el reino de Dios. Está su alma sellada con el sello del Dios vivo para aquel día maravilloso. Ahora los vivos son los que debemos continuar perseverando. Sí, pastor. Ella está descansando el sueño de los justos y pues espera aquella mañana gloriosa. Amén. Esa es nuestra gran esperanza. Y también, pastor, la fortaleza que nos ha dado todas las oraciones de amigos, de compañeros, en los diferentes lugares donde hemos vivido y las personas con las que se han formado estos lazos. Yo siempre he dicho que en la iglesia nosotros encontramos una gran familia y en estos momentos difíciles podemos ver el amor, el cuidado que Dios obra a través también de estas personas. Entonces, no debemos de dejar de orar por nuestros amigos, por nuestros enemigos también. Inclusive. Exactamente, por todos, porque la oración tiene poder. Amén. Gracias, Jenny, por recordarnos esto tan maravilloso. Dios es un Dios de amor y está trabajando más de lo que nos imaginamos. Pero a veces no lo comprendemos. Confiemos en Él y Él hará. Él tiene la última palabra. Él está al control de nuestras vidas. Si le hemos entregado la dirección a Él, Él no nos avergonzará. Él es fiel, digno de ser alabado. Por eso, mientras escuchamos una melodía que nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios, igual que la oración nos eleva, vamos a ir enviando nuestros pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y también nuestros agradecimientos, porque deben de ser demasiados. Dios obra maravillas en nuestra vida. Escuchemos este himno, este canto maravilloso. Mirame, Jesús. Jesús, ya que muy pronto vendrás, luego escucha mi oración, dime a tu lado estoy. Escúchame y abrázame, Jesús. Dios, en tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz. Jesús, ruego escucha mi oración, dime a tu lado estoy y abrázame. Escúchame y abrázame, Jesús, en tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz. Gracias por esta hermosa melodía que hemos escuchado, que nos ha elevado hasta el trono de la gracia de Dios. Jesús, Jesús es la senda que nos ayuda a llegar hasta el trono de la gracia de Dios en oración. No olvidemos estar orando para que Dios pueda cumplir los propósitos que vayan de acuerdo a su voluntad para este año 2023. Y Él va a hacer lo que para ti es imposible. Para Él es posible. Tú haces lo que es posible y Él hace lo que es imposible para ti. Y bueno, se han estado pasando en pantalla los pedidos y agradecimientos. Les pido, hermanos, amigos, que nos unamos en oración. Las guerreras, desde luego, oran por eso y yo también, de manera personal, oro por esas y muchas más otras cosas que el Espíritu de Dios nos guía a orar por ustedes. Y bueno, pues, les invito a inclinar su rostro para que allí donde estás, en casita, donde vayas, oremos para que Dios glorifique su nombre en nosotros. ¿Quieres orar, por favor? Sí, pastor, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Amén. Muchas gracias por todo lo que nos das, por tu amor, por tu cuidado, porque nos permites iniciar este nuevo año. Amén. Queremos que nos acompañes cada día de nuestra vida, que seas tú nuestro guía, quien nos dirija en cada una de las decisiones a realizar. También ponemos en tus manos cada una de las peticiones. Tú los conoces por nombre, querido Padre. Tú sabes la situación por la que están atravesando. Sabemos que tú estás a nuestro lado, que tú eres el que nos sostiene. Amén. Y te agradecemos por ello. Te damos gracias por todas tus bondades, por tu misericordia y por tu gran amor. Amén. Quédate con cada uno de los aquí presentes, también aquellos que están viendo a través de los medios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jenny, por compartir tus experiencias, por tu oración, por venir a este programa y atreverte a glorificar el nombre de Dios delante de todos nuestros amigos y amigas. ¿Tienes alguna promesa que quisieras compartir para que durante esta semana podamos hacerla propia, esa promesa? ¿Cuál sería? Sí, pastor. Pues uno de los versículos favoritos es Isaías 41.10, donde nos dice que Dios va a estar a nuestro lado, aun en los momentos difíciles o en los momentos de gozo, Él está a nuestro lado. Y nos dice, no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hay que ver qué diestra del Todopoderoso. Así es, pastor. No tengamos miedo. Qué maravillosa promesa. Recordemos esta promesa durante esta semana. Y en oración, digámosle a Dios esta promesa, no porque no la sepa, sino para que ahonde en nosotros convicciones profundas de confianza en la voluntad de Dios, para que seamos obedientes a su voluntad y no la nuestra. Porque su voluntad es omnipotente, la nuestra es frágil. Nosotros no tenemos por qué cuestionar a Dios. Él dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de paz y no de mal, para darnos el futuro que anhelamos. Amén. Qué maravillosa. Es otra promesa maravillosa, ¿verdad, Jenny? Sí. Gracias por estar con nosotros. Te agradecemos a Dios por tu visita. Gracias, pastor. Hasta pronto. Hasta pronto. Queridos, todo es posible para Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Pero debemos entregar la voluntad completamente en las manos de Dios. Y escuchar cuáles son las condiciones para que podamos hacer uso de esas promesas poderosas que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante la reflexión en oración de las promesas de Dios, para cumplir su voluntad. Y Dios sea glorificado en nuestras vidas. Recuerda, la bendición de Dios es la que engrandece. Esta dice, no tengas miedo. Yo estaré contigo. No desmayes, dice la promesa. No desmayes. Por nada estéis angustiados. Mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros sentimientos en Cristo Jesús. Amén. Amén.